Una suelta bien lejos Justo con el viento en contra No las veo las perras No, ya van echando a las dos perras tras las dos No, yo quería que largaras vos Y yo me iba a correr allá No, pero lo mismo Para probarle la hierba del paquete, esta A ver, va echando a la carbonera Vos mirá, fraco, que no se abran las perras No, 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 ahí está Vos mirá las otras avestruzas, a ver si te queda alguna para correr Cada vez yo quería ser así, vos quedabas corriendo ahí Y yo me iba a correr allá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, bro Y acá No, mirá cualquiera, flaco ¿Qué hiciste, flaco? No, todo, larga todo, flaco Mira que ya te dije Nada Ahí llegó, de boné colorado Su paso va tirando, meñando sus caderas El perteneo se quiere pa' tomar Se saca una foto, la foto la montea La paisanita de cara muy bonita Los hombres todos quieren llevarla para afuera Pero no, ella le dice no Solo quiere seguir moviendo su cadera Tanto Todo ¿Cómo es? Para acá, para allá la paisana Ella baila, ella baila esta cunda campera De bonpacha del mar gata Como melea, como melea Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cunda campera De bonpacha del mar gata Como melea, como melea ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!